Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile Primero que nada estoy en versión chiquita para no estorbar y también porque mi querido compañero IMO Básicamente un creador de contenido de Reino Unido, me ha pasado su pedazo de partida de Battle Royale Y pues he hecho una que otra pequeña edición para que no sea tan larga, para que ustedes puedan visualizarla completamente a detalle Vamos a estar hablando completamente sobre el nivel gráfico, el detalle, las diferencias Y voy a pedir por lo menos 1000 likes para que se venga la comparación entre la alfa y esta beta alfa Lo que quieran decir, lo que a ustedes les parezca actualmente del juego Bueno, primeramente agradeciendo a IMO, básicamente creador de contenido que fue al evento de Londres, al evento de la cumbre mundial Estoy yo en pequeñito porque él puso su cámara en pequeñito exactamente donde estoy yo acá, espero no le moleste Si en dado caso le molesta, pues lo hubo mucho porque él me pasó el gameplay Y pues básicamente hice unas pequeñas ediciones para que puedan visualizar También cabe sacar de que me pasó completamente el clip para escuchar el juego Como se escucha actualmente esta versión del juego que hemos visto acerca del Battle Royale Primero que nada vamos a hablar algo muy claro La gente habla de las gráficas, pero en realidad si has visto mi gameplay del iPad Pro del alfa 1.4 Se ve muy bien, es cierto, pero hay que destacar algo El juego ya no tarda en cargar las texturas Ya te post-renderiza completamente el mapa a detalle Las sombras se ven mucho mejor, como ustedes saben ya no está el típico parpadeo Aún falta un poco de vegetación, pero eso es babosada, las cosas como son Y lo que puede cambiar es el tono del gameplay de actualmente el Battle Royale Este tono un poco opaco a los 1984 de Verdanks Y como estamos visualizando y escuchando, tanto por el audio izquierdo como por el audio derecho Pues se escucha bien, o sea, básicamente son los mismos sonidos de Modern Warfare 2 También cabe destacar algo muy importante Y es que sí señores, tendremos también voces de los superadores Tanto en obviamente español e inglés y demás lenguajes actuales en el juego Hay que destacar esto muy bien Bueno, primero que nada pues gráficamente el juego se ve bien Estoy viendo esto a detalle, creo que ustedes lo están viendo en la alta calidad Les recomiendo poner en alta calidad completamente este pedazo de gameplay Básicamente Y como siempre, pues lo típico, está en hospital Ya saben que el mapa de Verdanks va a ser exclusivo de Warzone Mobile Y pues no se va a encontrar completamente en Warzone 2.0 Y también me estará llegando otro mapa como es el mapa de Almazra Como les dije, he completamente editado algunas que otras partes Solo para que lo visualicen También para que vean algunos que otros operadores nuevos Porque sí señores, tendremos muchos operadores nuevos, ya saben Pues les he comentado que voy a estar haciendo Básicamente pues el video de las comparaciones de la beta con la alfa Y también videos de todos los operadores Y videos completamente a detalle de todas las armas del juego Que por cierto, poco se habla de que mi compañero No acaba de agarrar la mochila La miró a que estaba exactamente al lado Bueno Cosas a destacar El Battle Royale sí ha mejorado La gente piensa que no ha mejorado Que gráficamente se ve mal Incluso también de 1AV Que ahorita pues lo acabo de ver en la pantalla Pero bueno, es normal Estás un poco nervioso Que andas en la cabeza de que quiere grabar Es normal Suele pasar Me pasaba incluso a mí Cuando quería grabar cosas de la alfa Porque pensé que un día para otro le iban a cerrar Así que bueno, en fin De momento hay que destacar algo muy importante Y es que el sonido se escucha bien O sea, estamos escuchando Creo que si no estoy mal Esta es la... Es la Icarus, ¿verdad? Sí, es la Icarus Es la Icarus Que por el que me pregunte Ahora pues vemos que saca el Lockwood MK2 Se ve mucho mejor que lo que estamos acostumbrados Creo que mata a uno de los operadores nuevos Que sí, hay muchos nuevos operadores Que vienen desde Modern Warfare 2 El sistema de recarga Pues tranquilamente normal Es igualito al de Modern Warfare 2 Y el de Warzone 2.0 Sistema de placas ya lo conocemos Gráficamente se ve muy bien Y el sistema del HUD es parecido O similar a lo que tenemos al día de hoy Eso le voy a poner pausa Para que lo visualicen más a detalle Aquí tenemos el sistema de tienda De lo que es actualmente pues Warzone Mobile Aquí podemos visualizar de que puede Comprar a su compañero Y puede comprar a su otra compañera Pero bueno, obviamente una está viva Y otra pues cuesta 4.000 Aquí tenemos incluso Lo que son el sistema de placas Máscara de gas Sistema de lo que es caja de munición Sistema para revivir aquí Sistema de precisión de ataque O sea, el de mortero Lo típico Caja para obviamente placas El UAV de toda la vida Y obviamente el loadout Que cuesta 10.000 Ya me imagino la gente de Warzone 2.0 Viendo que en Warzone Mobile Si puedes comprar loadout Y en Warzone Mobile Eh, perdón, en Warzone 2.0 No se puede Porque sí En Warzone 2.0 No puedes comprar loadout Puedes comprar armas Que cuestan 5.000 cada una Pero loadouts No puedes comprar A menos que haga fortaleza O incluso que Pues salga del cielo Y pues aquí estamos viendo Que logra revivir al teammate Bueno De momento Ahora vamos a la parte del gulag Que esto también es muy importante Él se termina pues Liquidando completamente Para poder visualizar Cómo va el gulag No ha cambiado mucho Entre la alfa 1.4 Ya se lo digo yo Pero es algo muy muy importante Y muy relevante Porque estamos viendo La típica animación de toda la vida Y el gulag pues Se ve mucho mejor Por cierto Ya ha activado completamente El sistema de tarjetas de visita Y emblemas dentro del juego Que son movibles Bueno aquí estamos viendo Que empieza con lo que es actualmente La auge Porque si la auge Es fusil de asalto Para que lo sepa Termina eliminando Al enemigo completamente Y recarga sin problema alguno Ahora está cayendo al mapa Luego de su sistema De gulag Pero bueno Es lo que le digo yo Ahora cuando caja en el mapa Ya no aparece Lo que aparecía antes En la alfa 1.4 Que es que todo Lo que está alrededor Tardaba en cargar un poco Pero ahora ya está Más cargado O sea que las texturas Cargan mucho mejor Que la alfa 1.4 Y esto que estamos hablando Que esto es un gameplay En iPhone 13 Pro Max Creo O iPhone 13 Max O algo por el estilo Y también vamos a dar algo en claro El sistema de helicópteros Ha cambiado Y es un poco mejor Ahora miren La carga de texturas Que tenemos actualmente El nivel de renderizado Y post renderizado Que ahora tiene un poco mejor Vemos que aún Tarda en cargar Algunas que otras texturas Pero ya está mucho mejor Que en la alfa 1.4 Esto es en el iPhone 13 Recuerden de que Los gameplays que yo les mostraba Del alfa 1.4 Es en iPad Pro 2021 Que tiene un procesador De una MacBook Que básicamente el m1 Este es un procesador Creo que es el a14 Bionic Si no estoy mal O a13 No recuerdo Pero por ahí andan las cosas Porque al día de hoy Pues la iPad Pues es más poderosa Que el iPhone Y se ve muy bien Gráficamente Incluso aquí Él salió con el m4 Termina eliminando al bot Me parece perfecto Y visualmente Está muy bien La iluminación está muy buena Está más detallada La verdad Las cosas como son Para la gente que me está preguntando Pero yo no tengo Ninguna cosa con esto Aquí incluso estamos viendo Que agarra Creo que es el Pila Y pues estamos viendo De que incluso Hay nuevos accesorios En otras armas Como lo que estamos viendo Incluso la nueva mira De punto Que esta la trae La mp5 Para desbloquearla Que por cierto Pronto hablaremos Del sistema de armas Actualmente de Warzone Mobile Que va a ser igual Al de Modern Warfare 2 Y también O sea De versión 2.0 Eso está más que claro Y para desbloquear las armas Ya te voy a decir yo Cómo se van a desbloquear Tranquilamente Lo bueno es que ya tenemos Modo multijugador Y la gente ya va a estar Un poco más calmada Porque va a decir Cómo vamos a subir las armas Cómo vamos a desbloquear las armas Si no tenemos un multijugador Pues ya lo tendremos Que como ustedes saben Ellos han comentado Hacen muy poco De que el modo multijugador Solo va a ser para probar armas Para subir armas Y para sacar conflares de las armas Me parece perfecto Teniendo en cuenta Detalle todo eso Y que el sistema de progresión De Modern Warfare 2 Igual son 2.0 También va a ir aplicable Completamente a Warzone Mobile Eso se confirmó En el día de hoy Pero pronto hablaremos De eso en un video detalle Aquí mi brother Y mi compañero No sé si lo hizo de dicho Pero termina estrellándose Con todo Lo que es Lo que es O sea A mí me causó gracia Que va en helicóptero Yo creo que lo hizo De hecho Más que todo Para enseñar muchas cosas Y es que Rácticamente el juego Pues si estamos Tando muchas cosas Yo creo que lo que debe hacer Actualmente Warzone Es cambiar Este color sepia Que tiene A un color más vivo Un poco más tono Verdance de 2020 Porque lo noto Más 1984 Para que no conozca Lo que pasó con Cold War Que es el verdad Es 1984 De toda la vida Yo cambio este color Este es por renderizado Sepia Básicamente suele cambiar Iluminación Y cambiar colores O cambiar alguno que otro O sea Acabado del juego Y creo que a la gente Le va a gustar Porque pese a todo esto Miren como se ve Incluso la recarga De la M4 Se ve muy calcada Muy buena por cierto Me gusta mucho Todo lo que estoy visualizando Incluso estoy viendo la FN Aquí estamos viendo El sistema de recarga Como se ve la iluminación 10 de 10 No tengo ningún pero Me encanta todo lo que estoy viendo Aquí incluso estamos viendo Que trata de eliminar a alguien Con la M4 Sin problema Y para la gente que me esté preguntando Si hay nuevas armas Están todas las armas Ya de Modern Warfare 2 En Warzone Mobile Todas 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 Las 51 armas No hay una que no esté Y pues seguramente En el día de hoy Esté publicando este video Incluso estoy video reaccionando Completamente a ese video Como tal Porque Pues si me preguntan Además de editarlo Pues quería reaccionar aquí En vivo con ustedes Porque pues obviamente Yo hice las ediciones y todo Los cortes Pero es básicamente Porque él está tratando De mostrar todo Aquí tira una Semtex Termina matando al compañero Y pues sencillamente Aquí vemos algo Algo muy importante De destacar Es que ya los cargadores No salen Este Sin carga Sino que ahora salen Bien cargados Esto me gusta Mucho O sea El detalle del juego O sea Si mira completamente Lo que vamos a ver A detalle Bueno Ahora tenemos el sistema De lo que es La Quad Que funciona Igual que en Warzone 2.0 En el Model Warfare 2 Que puede tener Tres pasajeros Uno por la parte de adelante Uno por la parte de atrás Pueden disparar Cualquier cosa Son las mismas Este Las mismas gráficas Básicamente en ese sentido Y también A nivel de detalle Con lo que son Los Pues obviamente Vehículos Por si preguntan Si van a estar añadiendo Más vehículos Obvio si Ya tenemos el primer añadido Que es el coche blindado Que este pues Lo que podemos encontrar En invasión O guerra terrestre En Modern Warfare 2 O también en Warzone 2.0 En el mapa de Almazra Que también estará llegando Para Warzone Mobile Príamente Luego de algunas que otras fechas Y pues Creo que lo que va a hacer Mi compañero Es agarrar la caja de munición Si Porque esta caja de municiones La han añadido completamente A lo que es actualmente Warzone 2.0 Y Estas zonas de munición Básicamente lo que hacen Es Darte completamente Toda la munición Y te rebastece Completamente toda la munición De lo que es actualmente El propio Bueno Obviamente Tu inventario Está poniendo la Fenex Sistema de recarga El sistema de iluminación Yo no tengo ninguna pena Honestamente con el sistema De eliminación Que estoy viendo El sistema de balas Como suena el juego Se escucha riquísimo Así suena la Fenex Literalmente suena como una Engrapadora Y Pues Creo que la anda Con dos accesorios Que como pueden visualizar En la parte de acá Acá nos dice Que armas anda Que anda la Fenex Y la M4 Con dos accesorios de 5 Porque son las que agarró Del suelo Porque creo que no agarra El loadout En esta parte De mi compañero De momento Pero lo típico El loadout Se puede hacer Ya para que lo sepan Está dentro de esta beta Y pues Pueden estar tranquilos El sistema de manejo De vehículos Es igual Básicamente A Modern Warfare 2 Y Warzone 2.0 No cambia nada Solo que obviamente Con controles táctiles En la pantalla Y es lo que les comento De que La iluminación La carga de textura Ya es un poco mejor Teniendo en cuenta De que estamos hablando De que es el iPhone 13 Pro Max O sea Fua O sea Son Son cosas muy detalladas Que hay que comentar Y pues Sencillamente Las cosas como son Así que bueno Teniendo en cuenta Todos los aspectos posibles Les quiero comentar Algo muy importante Mucha gente Ha dicho De que esta puede Que sea la actualización Del alfa 1.4 Al alfa 1.5 Pero Teniendo en cuenta Que ni siquiera Los creadores de contenido Saben de que Que ha pasado aquí Porque bueno No es que no sepan Ellos saben muchísimo Los que fueron al evento Lo que pasa Es que Winsanity Dijo que era beta Otros también Dijeron que era beta Y pues Bobby dijo De que era alfa Entonces yo Que entonces decían Si es alfa o es beta Pero yo lo veo Más como una beta Que una alfa Honestamente te lo digo Porque está muy completo El día de hoy Lo que le falta Tal vez sea una vegetación Y ya Pero yo ya veo el juego En una fase beta Una fase beta temprana De lo que es actualmente El Warzone Mobile Conforme a lo que hemos Visto Desde junio Hasta ahorita Noviembre Pues para mi Esto es completamente 100% beta No se que piensen ustedes Piensen que es beta O piensen que es alfa Se los dejaré En la hora de los comentarios Recuerden Mil likes Para que lleguemos Y les estaré subiendo Al día siguiente Porque hoy tengo Creo que voy a hacer El video de las armas Del Warzone Mobile Haré la comparación De la beta Con las alfa Aquí tiene una frag Y lo termino eliminando Básicamente estaban probando De todo Porque estaba jugando Contra bots Y eso me gusta De que estén probando Nuevas cosas Muchas mecánicas Que la gente quiere Pues ver Y me parece perfecto Y es lo que les digo Miren como se ve Yo estoy viendo El panorama Que tenemos aquí alrededor Y no veo ningún tipo malo De carga de textura Me parece perfecto Pero bueno Como siempre No los quiero molestar El minimapa Me parece perfecto Las cosas como son El sistema de revir Pues lo típico Ya saben Y pues obviamente Hay puntos rojos En el minimapa Por si la gente Anda con ese pensamiento De que no hay puntos rojos En el minimapa El multijugador De Warzone Mobile O en el Battle Royale De Warzone Mobile Que si Si hay puntos rojos En el minimapa Y la única manera De que no salgan Los puntos rojos La típica andar silenciador En lo que es actualmente Tu clase Pues bueno Aquí no sé Por qué no quiso agarrar La clase Pero bueno Cosa de cada quien Y pues sencillamente Lo típico Que pronto pues Estaremos viendo La parte de los loadouts Tanto como del modo multijugador Como el modo barrio real Y demás Aquí pues casi lo terminan eliminando Y ya para finalizar Vamos a ver Lo que es la animación Que está mucho mejor Está mejor hecha Ya se nota completamente De que el juego Carga textura Aquí termina matando a reyes Y pues tenemos La animación de ganar Que es la misma De Warzone 2.0 Pero ojo Ya para finalizar Y con esto Quiero dejarlo muy en claro Aquí estamos viendo El helicóptero que baja Pero miren La carga de textura Se ve muy bien La iluminación El cielo se ve muy bien El gas no va a ser muy bien Le tiran Lo lanzan Y quiero que vean Cómo finaliza actualmente La partida O sea Quiero que vean Cómo finaliza completamente La partida Miren qué bonito Que se ve ese plano Miren qué bonito Se ve ese plano Aquí estamos viendo El compañero Se ve muy bien Cargado las texturas Como he debido Aquí su otra compañera Y pues Su otro compañero Porque si Para que no lo conozca A Eric creo que es Este creador de contenida Creador de contenida Bueno Creadora de contenido Básicamente De dispositivos móvil Y con eso Los dejo a detalle Bueno mis queridos cracks Quiero que ustedes Me lo hagan saber Honestamente Qué les ha parecido Este gameplay Díganmelo en la barra De los comentarios Quiero saber Todo lo que ustedes Este Quisieran saber acerca De lo que se viene Actualmente para El poderosísimo Warzone Mobile Les ha encantado El video Les ha encantado Este poderoso gameplay Agradeciendo una vez más A AIMO Muchas gracias En serio Por confiar en mi Por darme Este pedazo De pues Este partida Que para mi Honestamente Significa mucho Para poderlas traer Para mi comunidad Y pues En serio Desándoles el pueblo Mejor como siempre Y aquí como siempre Con un gameplay En exclusiva De la beta De Warzone Mobile En su modo Para el Royal Un gameplay completo Solo que con Este partes recortadas Porque pues Las partidas duran Entre obviamente 20 minutos A 15 minutos Completos Las partidas De 120 personas Como pueden visualizar Aquí en la parte de arriba Pues podemos ver 120 personas Y cuantas personas Van cayendo actualmente Del avión Y pues como lograron ver Tenemos animación ya En lo que es El Battle Royale Que es la animación Típica de Warzone 2020 No se preocupen Que cuando venga Almazra Tendremos animación De Almazra Para la gente Que le encanta La animación De Warzone 2.0 Habiendo dicho eso Me gustaría que hagas Su puro sola Y que hagas completamente Tu amor Muchas gracias Como siempre A los creadores de contenido Que me están dando La oportunidad de traerle Estos videos en exclusiva Con toda la gente Que he conversado Y como siempre Like, suscripción a muerte Muchas gracias por el apoyo Nos vemos en un próximo video De Warzone Mobile Claro que sí